Un trago del agua De la ola Y en la orilla se despertó En la arena vi una nota La misma que ella le dejó En la nevera Se cagó en la primavera Ah, ahora está solo en su carpa Intentando no recordar Y ahora está libre En la soledad Y le hace recordar Lo linda que la navidad Poder quedar a cenar Tiene frío y sabría Con lo que encuentra en el piso Maldita soledad Y lo intenta maticar Con la cruda realidad De no poderse abrazar Tiene frío y sabría Con lo que encuentra en el piso Maldita soledad Maldita soledad Maldita soledad Maldita soledad Maldita soledad Se pregunta si él es su único amigo Él solo puede estar con la candela Aunque la noche en vela le hace recordar Regrina que la Navidad pueda quedar a sanar Tiene frío y se abriga con lo que encuentra en el piso Maldita soledad y él intenta masticar Con la cruda realidad de no poderse abrazar Tiene frío y se abriga con lo que encuentra en el piso Maldita soledad la que le hace recordar Regrina que la Navidad pueda quedar a sanar Tiene frío y se abriga con lo que encuentra en el piso Maldita soledad y él intenta masticar Con la cruda realidad de no poderse abrazar Tiene frío y se abriga con lo que encuentra en el piso Maldita soledad la que le hace recordar Regrina que la Navidad pueda quedar a sanar Tiene frío y se abriga con lo que encuentra en el piso Maldita soledad la que le hace recordar Gracias.